Y ahí gente del canal de Tienes y Más, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy vamos a contarles los precios de los gastos cotidianos para quien quiera venir a vivir a Brasil y quiera poner todos los gastos en papel o también para aquel que tenga curiosidad de saber cuánto es más o menos el costo de vida en ciertas cosas básicas. Así que si estás aquí para saber cuánto vale la luz, el gas, el transporte, los alquileres y mucho más quédate que aquí te lo vamos a contar. Siempre estos precios son en base a dos personas viviendo juntas y a una casa media baja para media. Claro que van a poder pagar valores menores o obviamente infinitamente mayores. Comenzamos rápido con la luz. La luz varía entre 120 y 400 reales. Pueden pagar algunos meses menos, algunos meses más, dependiendo si es bandera amarilla o roja o verde, obviamente. Entonces el cálculo es entre 120 reales y 400 reales que equivalen a 23 dólares o 77 dólares. O sea, entre 23 y 77 dólares les va a quedar la cuenta de luz. ¿Por qué? Porque obviamente en Brasil se utiliza mucho también los lluberos eléctricos y eso gasta mucho cuando te tomas baño. Pero hay muchas casas que utilizan el gas para calentar el agua. Por eso el gas puede variar entre 70 reales y 200 reales, que sería más o menos entre 13 y 38 dólares. Obviamente eso va a variar, depende de cuánto cocines, porque los cocines obviamente esto es un cálculo de las casas que tienen tubulación, tubos de gas. No aquellos que compran las garrafas de gas, pero más o menos eso lo pueden agastar dos personas viviendo bastante tranquilos. Obviamente puede llegar a gastar más, pero entienden que el gas puede llegar a salir caro por mes por esto mismo, porque hay casas que calientan el agua que se toma en el baño por gas. Alquileres y acá es bien complicado porque cuando ustedes vienen a Rio de Janeiro a alquilar una casa, hay tres precios que ustedes tienen que considerar. Y cuando ustedes entran en estas casas en internet, les va a decir el alquiler, pero además tienen que considerar el condominio, que sería los gastos comunes, y el IPTU, que es el impuesto a las casas. Entonces, alquileres en Rio de Janeiro, para las personas normales, clase media, baja, media, están entre mil reales y tres mil reales. Obviamente pueden encontrar 700 en una favela, sí, pero no conviene. Entre mil y tres mil reales pueden encontrar el alquiler, lo van a tener que sumar después. ¿Cuánto da esto? 192. De 192 dólares a 576 dólares. Obviamente tres mil reales de alquiler. Es una señora casa en un señor barrio. Pero, por ejemplo, en Barra de Tijuca, no en el centro de Barra, pero pueden encontrar los apartamentos por mil 500, mil 600, mil 700 reales el alquiler. Después tiene que ver el condominio. Los gastos comunes acá son bastante caros, porque la grande mayoría de los apartamentos tienen piscina, supermercado, sauna, y todas esas cosas encarecen bastante los condominios. Así que, todo va a depender. Y van entre 500 reales y 2.500 reales. Solamente 2.500 reales hay condominios que tienen cancha de tenis, cancha de padres, cancha de fútbol. Y esto equivaldría entre 96 y 480 dólares. El condominio, o sea, tiene que sumar el alquiler más el condominio. O sea, si van al más barato, van a tener que sumar mil reales más 500 reales más el IPTU, que eso va a depender del barrio y los metros cuadrados que tengan construidos. Puede ser más o menos entre 70 y 500 reales. Más o menos. Que equivaldría entre 13 y 96 reales. Ya estoy hablando de mil más caros, tipo casas en barrios buenos. Si se van a barrios de yuca, más metros cuadrados. O recreo, más metros cuadrados. Si se van a zona sur, no tantos metros cuadrados, pero acá van a Ipanema, cerca de la playa y todo eso. Seguimos con el transporte. Medio de transporte es algo que lo vamos a usar todos los días. Omnibus. ¿Cuánto cuesta el Omnibus? 4.5 centavos. 4 reales y 5 centavos, que equivalen a 78 centavos de dólares. El BRT es un Omnibus de vía única y él cuesta lo mismo que el Omnibus. 4.5 centavos. El metro es un poquito más caro, subió este año a 6 reales con 50, que más o menos da un dólar con 25. Y el BLT, que es un tranvía, un tren de superficie, lo pueden pagar al mismo precio que el Omnibus. 4.5. Pero existen algunas integraciones, comprando estas tarjetas que les estoy mostrando ahora, que tienen todos los medios de transporte, que les va a salir un poquito más barato. Como por ejemplo, si ustedes se toman un metro y al mismo tiempo el BRT, le va a costar todo 8.15 reales, que equivale a un dólar con 57. 5. Compras del mes. Ir, comprar comida, partir para el mes entero. Más o menos el cálculo de una buena compra del mes, sin grandes marcas y sin lujos, pero una compra del mes suficiente, sin llorar, les tendría saliendo entre 700 reales y 1100 reales. Una compra decente para dos personas, con frutas, carnes, pollo, leche, nescau y un montón de cosas, pero sin grandes lujos. Entonces la compra del mes la van a tener por 700 a 1100 reales, que equivalen a 134 dólares hasta 211. Una buena compra del mes, pueden gastar más, pueden gastar un poquito menos, pero más o menos, esos son los precios. Pleno de celular. Pleno de celular, para poder tener internet en tu celular y obviamente llamadas en internet. El plan, un plan bastante barato de la empresa Vivo, que es súper conocida, que tienen más o menos unos 43 gigas por mes, les va a salir 89 reales, que son aproximadamente 17 dólares. Y es un plan que da hasta el final del mes. Tienen más caros, tienen planes familiares, pero esto es individual, o sea, cada persona 89 reales, que son 17 reales. Y para poner internet en casa de 150 megas, acá hay una polémica, voy a parar, porque en Brasil parece que dicen megabits y en los restos de los países dicen megabytes. Y acá hay una polémica, lo más probable es que sea 15 megas de subida y 30 de bajada, acá dicen 150 y 300, corríganme quien sepa más, pero me imagino que son 15 en tu país, 15 megas de subida y 30 de bajada, te van a cobrar para la casa, toda 24 horas, los mismos 89 reales del plan de celular, que son otra vez 17 dólares. Anotaron todos, qué les pareció, los gastos que van a tener o no, obviamente, compras del mes en supermercado para dos personas calculado, el alquiler obviamente en apartamentos que tengan uno a dos cuartos, y así sucesivamente, los transportes solamente individuales. Ponganme en los comentarios si se van a venir a Rio de Janeiro, si les sirvió esto, si se van a otra parte de Brasil y pueden llegar a hacer algún cálculo con los precios, si les sirvió, por favor, déjenme en los comentarios, suscríbanse al canal y véanse los más de 78 videos que tenemos en el canal hablando sobre el Rio de Janeiro, y si tienen ganas de conocer a Real del Cabo, Bucios y muchas otras ciudades como por ejemplo Montevideo, Buenos Aires, Tulum, Cancún, Bogotá, París y muchas cosas más, entran en el canal y nos agendan los videos. Nos vemos en la próxima videos, chau chau.